Esta tarde en Casa de Armex Tapachula, realizaremos un homenaje al escritor colombiano que ganó el premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez. Leeremos un párrafo de su famosa hora llamada, Vivir para Contarla. Mi madre me pidió que la acompañara a vender la casa. Había llegado a Barranquilla esa mañana, desde el pueblo distante donde vivía la familia, y no tenía la menor idea de cómo encontrarme. Preguntando por aquí y por allá, entre los conocidos, le indicaron que me buscara en la librería Mundo o en los cafés vecinos, donde iba dos veces al día a conversar con mis amigos, escritores. El que se lo dijo, le advirtió, vaya con cuidado, porque son locos de remate. Luego a las doce en punto, se abrió paso con su andar ligero, por entre las mesas de libros en exhibición. Se me plantó enfrente, mirándome a los ojos, con la sonrisa pícara de sus días mejores, y antes que yo pudiera reaccionar, me dijo, soy tu madre. ¡Gracias!